A propósito de los casos de cólera que se han registrado en el país, la infectóloga Margarita Santana manifiesta preocupación por el avance de este virus y plantea la necesidad de no dejar el problema exclusivamente a las autoridades. Pese a saludar también los esfuerzos y políticas implementadas por las autoridades y reconocer la efectividad de la vacuna, la especialista recordó que esta es de poca durabilidad, por lo que propone a los ciudadanos no descuidarse en el seguimiento de los casos. Es una infección que se transmite únicamente a través de alimentos contaminados, a través de agua contaminada. Entonces, si tenemos agua que sabemos que no es confiable para la ingesta, para tomárnosla tenemos que hervirla. Debemos evitar comer comida cruda, pecados crudos, ensaladas crudas en este momento. Y si hay un paciente que presenta síntomas de diarrea de inicio repentino, acompañado o no de vómito, de inmediato debe de ir al médico. La vacuna es una vacuna que no es de uso universal, porque es una vacuna de muy poca duración, pero cuando se presentan esos brotes está recomendada. Recomendada